7 de 28 de la noche, volvemos a la localidad de Ciudad Bolívar, RTBC Noticias con las familias víctimas de este nuevo hecho de terrorismo en la ciudad. Mateo Gelbe se suma a este acompañamiento y a esta solidaridad con los habitantes del sector. Mateo, usted está allí, cuéntenos qué dicen las autoridades sobre el posible autor de este ataque. Patricia, en RTBC Noticias seguimos por supuesto acompañando a la comunidad, somos el noticiero de todos, el noticiero de las regiones y por eso estamos aquí haciendo presencia luego de este lamentable atentado terrorista y justamente me encuentro con los vecinos del sector, escuchemos las voces de ellos antes de responder a su inquietud. Me encuentro con una de las vecinas del sector que vive aquí, nada más, ¿cuál es su nombre? María Elena Carrillo. María Elena, por favor cuéntenos ustedes como vecinos, ¿cómo viven en esos instantes? ¿Usted qué fue lo que vio y qué fue lo que le llamó la atención en ese momento? No, pues yo estaba en mi cuarto cuando explotó, ¿sí? Yo creí que era en alguno del piso dos o tres que se había explotado el gas, porque eso fue movimiento pero duro y barrio, bastante, ¿sí? ¿Y su vivienda sufrió afectaciones? Sí, se corrió porque la teja se dobló y en el baño la teja que es de plástico se rompió. Yo vuelvo con usted, pero Patricia, usted estaba pues hablando de otros de los grandes interrogantes de este ataque terrorista que tiene que ver pues con la autoría de los hechos. Pues las autoridades se encuentran analizando unos videos publicados por el Frente 33 de las FARC, de las disidencias, de las FARC, que opera en Norte de Santander. Recordemos, su cabecilla es alias John Mechas y pues presuntamente este sería el responsable de este ataque terrorista que se presenta en el sur de Bogotá. Justamente vamos a analizar el prontuario de este criminal y también la búsqueda de las autoridades por dar con su paradero. Veamos. Javier Alonso Veloza García es conocido como alias John Mechas. La policía dice que lleva 25 años delinquiendo en la antigua guerrilla y hoy en las disidencias 33 de las FARC. Mechas sería el autor de la modalidad que los investigadores llaman el outsourcing criminal para cometer atentados, es decir, a través de contactos y redes urbanas, las disidencias contrata a grupos delincuenciales más pequeños que conozcan los territorios y tengan capacidad de acción. Oficinas de cobro, oficinas sicariales u otro tipo de organizaciones que tengan la capacidad de adelantar un operativo terrorista en la ciudad. Les pagan un dinero por ello y la responsabilidad de la operación corre por cuenta de quien es contratado. No solo fue el caso del ataque al CAI en el sur de Bogotá. En el atentado a la pista del aeropuerto de Cúcuta que dejó dos muertos, el mismo frente al mando de John Mechas, utilizó la misma estrategia, orden a distancia. Lo cual le permite, de un lado, mantener una distancia que evite su judicialización y del otro lado, manejar un portafolio de actividades delictivas muy diverso. John Mechas es buscado con circular roja de Interpol y Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información efectiva que ayude con su captura. Las Fuerzas Armadas creen que alias John Mechas está en territorio...